Autoridades están pidiendo no mostrar su cuerpo desnudo ni beber en la vía pública a los miles de Spring Breakers que llegan a vacacionar a las playas de este destino turístico del Caribe Mexicano. Para ello, les han entregado un código de conducta a los jóvenes originarios de Estados Unidos que arriban a la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional. El flyer además contiene recomendaciones como no conducir en estado de ebriedad, conducirse con respeto a las autoridades, no provocar daños a la propiedad privada y contar siempre con su documentación a la mano. También se les proporciona números de emergencia. Se han impreso 20 mil códigos de conducta que serán distribuidos en la Terminal 3, que es la que registra mayor concentración de turismo extranjero. También se repartirán a través de agencias de viajes y tour operadores que se estarán sumando a estas acciones.